Hola, leía Oye, ¿conocí al Ricardo? Bueno, que el juguito es lo que hay Vuelve a ver que hay familia Ahí sí, José Oh, que me escucho fuerte, güey A ver, ¿cómo me escucho? Hola, hola, hola No sé qué hueá estoy haciendo ¿Estás listo? Oye, me escucho, güey Te atécte tú junto Ya Lo mute ¿Ah no estás estimando el twist? Uf, no, es el regalo al sacame la chucha Javier, ¿por qué te escuchás como un amplificador? ¿Cómo? Javier, ve la... De repente hablá y... Hola Quizás tenís más conectado el plug Espérate, están no sé quiénes faltan, faltan los dos Ahí Ahí De broquetas maletero Lucas Salazar piensa Ahí sí o no Sí No La verdad es que no, pero Mira Lucas, está luciendo en la trillita Te vas, ve fuerte para arriba Voy a sacar el Scriber Ah, no, no me pegó, no me dejó por ir a la Lexi Niño maravilla Tocopilla Dejáme, déjala Dejáme, déjala Solo, ve solo No la deja, me la como, me la como Ahora, se la comió Ay, qué lejos Ay, güey, es que le cuenta volver a correr los colegados Oh, cómo la paró ese güey Ya, Tevo, pasate Al chiquillo acá, al chiquillo Hátelo Átelo Hátelo 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 Está, ha ¿Pero qué por el chanch Lo que juntes ¿Ojo, la Lexi tiene 57 güey? Qué malo ¡Halo! Ahí está, por loco ¿Por qué no me decís eso, güey? ¿Cómo están? Yo lo único que sé es que le tienen que meter la pelota al arco, nada más, güey A la vela, a la raja ¡Oh! ¿Cómo se? ¿Cómo se llama? ¿Es mano? ¿No? Final Chau, chau, nomás ¡Alexis! La de Copa América ¡Totamente! ¡Totamente! ¡Yo le he quedado la pelota atrás, loco! Ya, pero ¿para qué tan tryhard? Sí, güey, tío, es lo mismo ¡Ah! 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 ¡Él sácame la chucha! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Oh! ¿Y ese qué van haciendo el arquero, güey? ¡No! ¡Es que saltaba el culiado aquí, güey! ¡Qué fuente lo sacó, güey! ¡No! ¡Le pusieron a María el arquero, güey! ¡Ah! ¿Qué, güey, pasó? ¡La mía patada, pues, güey! ¡Mira! ¡A ver! ¡Ah! ¡Pero ese arquero estaba... ¡Estaba asco, güey! ¡Ni siquiera iba para él, no, güey! ¡Mira! ¡No, güey! ¡Era un penal, po, güey! ¡Ah! ¡Pensé que era yo, güey! ¡Me cagiste! ¡A la güey! ¡Conchetumare! ¡Qué injusticia! ¡Chist! ¡Se lo atropeé! ¡Se lo atropeé! ¡Círculo Barrio! ¡Eso! ¡Vuelve! ¡Esta, mira! ¡Ey! ¡Ya empieza, güey, la cubran, po, güey! ¡Es así! ¡Oh, ya! ¡Ahora, Nico! ¡Acá! ¡Digo que son los cambios de posición en medio táctico, güey! ¡Así que vaya a ver! ¡Están dando resultados, pues! ¡Era! ¿Quiere dar resultados, güey? ¡Mira! ¿Cómo que no? ¡Ya! ¡Pase ahí! ¡Corre, chiquillo! ¡Corre, chiquillo! ¡Pero cuéganes para adelante, güey! ¡Pero cuéganes para seguir corriendo! ¡Pero cuéganes para seguir corriendo! ¡La tiráis súper despacio, viejo! ¡Pero si es un pase, güey, no! ¡Tiro! ¡Tiro, trata de dar la habilitación con la Y! ¡Cuando pase eso! ¡Cuando pase eso! ¡Luca Motrich! ¡Qué güeya! ¡Ya, no me hay que ir a otro penal, güey! ¡Los mal, güey! ¡Ay! ¡Ya, cabrón! ¡Vamos, chiquillo! ¡Vamos, chiquillo! ¡Vamos! ¡Imposible darse vueltas a esa hueva, güey! ¡No! ¡Lo dan chispo, güey! ¡Estamos con amarillas, Nico! ¡Tiro, nos estoy planchando! ¡La cámara, concha! ¡Madre! ¡Me pillaron! ¡Ya, mira! ¡Es una habilitación, viste! ¡Cuando la dejáis como pasar! ¡Qué bien, señora Ro! ¡Para que hagáis un pase bueno, güey! ¡Para que hagáis un pase bueno, güey! ¡Señor! 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 ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Dejen de hacer el tiempo, güey, hombre! ¡Hoy no tenemos nadie adelante, güey! ¡Mira, Teo! ¡Esa es la pelota! ¡Síguela nomás! ¡Estás todo ratorado! ¡No tenemos nadie adelante, güey! ¡Eso debe doler! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Cortar la huella! ¡Cabreate, po, hueón! ¡Te cago! ¡Me voy a correr! ¡Me voy a correr! ¡Eso! ¡Arrega! ¡Arrega! ¡Al medio! ¡Ah, güey! ¡Dejé la caída con la eliminación, güey! ¡Ah, ya! ¡No tenemos nadie adelante, güey! ¡Ah, lo que dice es que es Julián Malo, güey! ¡Oh, güey! ¡Pero está! ¡Tenéis la del octavo, güey! ¡No tenemos! ¡No! ¡El habilito perfecto! ¡Sí, perfecto! ¡Ya, pero qué, güey! ¡Puedo jugar yo! ¡Ese habilito el mismo, güey! ¡No sé por qué pasa eso! ¡No tenemos nadie adelante, güey! ¡Qué, güey! ¡Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión! ¡Aplaudan, señores! ¡Súban, mierda! ¡Suban! ¡Súban! ¡Eso! ¡El encuentro está 2 a 0! ¡El 1 a 0, el 1 a 0, el 1 a 3! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso! ¡Mira, güey! ¡Año le ha golazo si lo hacían, güey! ¡Madre! ¡Quiero que le da aporte! ¡Para la oportunidad! ¡Para la oportunidad, güey! Le apreté como 14 veces el cuadrado ahí, güey! ¡Para meterla de alguna forma, la güey! ¡Para meterla de alguna forma, la güey! ¡Jiby! ¡Jiby guriao, güey! ¡Muy bien la defensa con este pase! ¡Venga, Nico! ¡Venga! 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 ¡Me hipnose, güey! ¡Venga, no hay nada, güey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos a morir afuera! ¡Ya! ¡Saliste, mierda! ¡Te voy a correr! ¡Lo rajo! ¡Lo rajo! ¡Basta! ¡Qué más da! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Trabajo! ¡Madre mía! ¡Tremenda corrida con la pelota! A ver si la aprovechan La juega prometida Oh, sí, juegón Ay, Dios mío de mi alma Ya tengo Llego, llego, llego No, juegón No tenemos nadie arriba, juegón No sé qué pasa, loco Fuera Teo, Y, eso, mira Corre Pero pégale antes, muchacho No lo hiciste Ay, cómo duele El engaño en la tradición Ya me cansé Me cansé Guadaluco Guadaluco Yorico Hola No, no se puede No, no me convence Qué fuerte, güero, el Manchester No me convence, güero No me convence, güero También estamos bien defendiendo Tenemos buenos monos atrás El Inter, güero, no No, 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 no Machete este tío La Carrilquicher La Carrilquicher Cuando la leía Va, Nico No, no, no La reventé al tiro Si no hay nadie adelante, güero Te estás diciendo Vamos avanzando de atrás Vamos avanzando de atrás, güero Sácate un pase largo Cambia la de lado No sé, güero Ya Es que eso pasa, güero Vamos armándola a poquito, Nico A poquito Nada, nada De modo de soltárnosla Pone, pone, pone A Dracler Igual O sea, lo más es bueno O sea, lo más es bueno O sea, el medio campista O sea, igual voy a cambiar la estrategia, cabrón Teme en dos minutos ¿En serio? Dale a Andy, se lo gano Quiere tener al Sánchez ¿Cuántas cuentas tenés, güero? Está listo Ah, Sánchez Reparé mi error Concha de mi madre Vamos Ahora sí Está enojada con el Sánchez Yo lo voy a putear, así que Chulio ¡Mirante, María! Esa, yo lo conozco Esta güera, que por... Ah, era que es por el transmisión La güera, pues no Pucha, güero Ya, vamos Un segundo Aún en la pausa Spider-Man ¡Dime, dame ahí! ¡Pero por favor! ¡Así no puede ser! ¡No! ¡No! ¡El pego no puede pegarle el globito, si es así! Con el que cambié de jugador Que cambié de jugador ¡Pum! ¡Pégale, Machuca! ¡Pégale, ya! ¡Ya! ¡Luca, pasate! ¡Pasate, pasate, pasate! ¡Pum! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Mira el cabrón! ¡Está fresquito, güero! ¡Cabany va a pasar! ¡Cabany va a pasar! Sí, va a pasar ¡Cabany va a pasar! ¡Cabany va a pasar! ¡Cabany va a pasar! ¡Cabany va a pasar! ¡Cabany viene, pero reposadito! ¿Tes hacen bien? ¡Viene con los puiguitos llenos, Gabany! ¡Cabany! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! El Teo ayer me dijo No, te voy a dejar la vianesa Nunca vino ¿Se acuerdan o no? Yo lo esperé todo el día ayer ¿Y me acordaste? No, pero si vos querés la cueva Ya no quiero ni una cueva Con vendedores así El culebrón Mira, mira Mira a lo que me refiero ahora Son uno menos Ni siquiera se tira Esos son todos los que se le fueron encima El Teo anda puro estafando a la gente Oye, pero si te quedo claro con el Damiato Le metí un kilo y le llegaron cinco No, si ya sé por qué El Teo me dijo No, pero cómprame tres kilos Y después me los pagáis Yo le dije No, si quiero uno nomás, por favor Al final nunca llegaron Así que ya al final Segunda vez que me pasa No, si era con reparto Reparto real ¿De dónde era este muchacho de Guatemala? El Armando por helicóptero Para el Amazonas Para la jungla Oye, acá va a ir con el Loli Para allá Tomando jungla a Guatemala Yo me voy a relajar No me voy a estresar Argentina, Brasil Yo soy Argentina Estuve loco ¿Argentina, Brasil o Argentina, Chile? Argentina, Brasil Un poquillo Ya quería perder Uy Al Sánchez ese uno Volvió en forma de chapa Donde estés Seguramente le cambió el nick Donde me preguntes en el pasado ¿Qué necesitas ser? Argentina, Brasil Poco, Chile CHILE Porque ellos en Argentina, Popó Argentina Hay que decir Los países Tenés que ver La base Los podemos golear igual Tenés que evitar Perú Pero puede Stop Hola Hola, Javier Zein Mira lo que le apareció El canal En recomendaciones Hola Javier Hola Javier Hola Javier Hola Javier Hola Javier Déjalo nuevo ¿Cómo estás Javier? Hola Javier Hoy tenía un Javier acá, otro Javier Hola Javier Hoy tenía que ir a la Sí, pues Fred podría ser después Hola Javier, ¿cómo estás Javier? Edith de mierda ¿Cómo estás con el con el de AMD? No ¿Cómo se llaman? ¿La alerta? ¿La alerta tan activa? Nico, elige cualquier jugador Escucha Nico, la cagaste No, si me dejaba Elegí está Martínez, Nico Ya me importa, se va a estar adelante Avísame, avísame con fuerza por favor Palabra que sí ¿Qué dijiste? ¿Puedo de planar? Sí ¿Se puede cancelar o no? No Eh, no Ya, cagado Te llevo la carrera, pues bueno Así mejor, tengo menos estorbo Mira, ahí vivo yo Ahí está, mira, saluda Saluda, saluda Mira, se me va el cuello por la ventana ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál cuello? Cualquier güey hay yo Vamos, Nicolás Metele, eso No pain, no gain, Nicolás No pain, no gain Espere, 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 estoy llegando Alán No, te he adelantado No, pero es que así le van a volar a trabajar Y el Maradona, ¿dónde estás güey? Estoy adelantado Ay, como corre el Messi güey Arriba, arriba, arriba Vamos, te alegre Tendríamos que hacer un campeonato de ganada Podríamos haber hecho uno Todos parejos, ahora todos tenemos control Está habilitado ¡Ahí fue el goloso! ¡Uuuh! ¡Lo cañó! ¡Qué chido, Juan! Dedicado a Lukaku Lukaku Nada, cancelemoslo, güey Que si no se puede Sí, güey, sí ¿No lo podés cerrar? Ah, si se puede salir, vamos a hacerle los juegos Si se puede, si se puede Vamos a hacerle los juegos Vamos a hacerle los juegos No, pero que obvio ¿Cómo va a bajar tal teo jugando solo? Está grabando ¿Qué le falta a Kai, güey? ¿Qué le falta a Kai, güey? ¡Esta es mi güey! ¡Esta es mi güey! Tengo que sacar la sucha Se fue el Javier Zeyn Uy, wey Los cabros al cabrón es messián Si Los memes, pues loco Bueno, me tocó capitán Ahora sí que ganamos, cabrón Ya, un Aliento al arqueo, un Vamos a cambiar la estrategia Aliento Eriko Cualquier jugador No, puta, elegí a Messi, wey Ya Ah, está bueno Es mi adiós Juanito, guarda flame Uy, pero no sale la alerta en la pantalla ¿Salió? No, no, no No la Elijiste al Roberto Firmino Luka, te cagué No, weyón Uy, weyón Otro, weyón Otro, weyón Otro, weyón 10 segundos, Luka 10 segundos que tenéis que dar atención, weyón Júdate, weyón Entrar y apretar la X Ya, salgá Nooo, ese sí no Igual le gano, weyón Igual le gano, démosle nomás Nooo, que joder No vale, weyón Nooo, vamos parejo Coloquemos pausa y salgá Nooo, ahora sí Salgá Si no te demoráis ni dos segundos Ya ¿Ahora quién? Teo, Teo, ni Mira, Juanito, Juanito Juanito, Juanito Ahora, ahora el Teo le toca, weyón Uy, elegí a Messi, cabrón Lo hagan y salgá Jajajaja Nooo, naoo, naoo Jajajajajaja Y como esa weyó de ¿Star? Como quisieron ¡La Carreeche! No, es como ese Leía, güey, no se llama Carrie Fisher, güey No, es como Es como ese pájaro, güey, que sale la última, güey Es como un pingüino No sé cómo se llama, güey Pero es un pingüino, la güey Ya, ponga cualquier jugador, güey Güey, elegí a Di María Luka Luka si lo haces Luka, güey, güey No, güey, se llama Carrie Fisher, se llama Leía, güey Ay, eso es pesado Hola, güenito Hola, güenito ¿Está en el chat, Javier? ¿De verdad? Sí, pues hay gente en el chat ahí hablando Raúl, leánme lo que dice, muy bueno, yo no tengo pantalla, muy bueno Oye, Juanito Oye, Juanito Oye, Juanita Vos, cachá de la Carrie Fisher, ¿no? Oye, vos, Juan Estaba que le escuchaba esa güeya Ya que sí Ya tenemos Ya tenemos El plástico El mismo colazo El clásico de campeones El mismo colazo Aquí va Tranquilo, si ahora estamos Estamos unidos Estamos unidos, estamos unidos, estamos unidos Estamos unidos, estamos unidos Tranquilo, tranquilo Va, Diego, va Va Va, Diego No Uy, alguien no se le está laviando No ¿Se te laguea? No, no, por un momento fue Se la quito, se la quito, se la quito Uy, arde, güa Mira, salió el Kriels Se la quitamos Arriba, Tebo Tebo, ¿cómo la quitáis? ¿La sabís quitar o no? Yo no la tocaba en todo el partido Haz pelicueta De manía Ya, pero Tebo ¿Qué le va a pasar? Ya, Nico No te voy a explicar, güey Porque te estáis haciendo el chistoso Así que no te voy a explicar, güey Tebo, tení que haberla bajado nomás Si no había nadie en el lado No puede hacer pie Ya Ya Escuchamos un segundo Y con ya Uy, pero si le pegaste Por traer Mira Ah, güey ¿Cómo no me lo le creyó sin tanso? Charikon Mamude Pégale Pues ya nos lo resulta dos veces ya Bueno, las dos veces la misma guada Ah Jugamos que todo, amiguito Jugamos que todo Jugamos que todo Jugamos 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 con la vida Jugamos con la bolsa Toma Yaaa Y el arquero ¿Qué hora? ¿Qué hora? Fortnite Fortnite Nunca vamos a jugar así Está medio metado El Fortnite mal Fortnite, Julio ¿Y el arquero a qué hora? El buen enfrentado Un plan de la vida Y eso Limita su capacidad Reaccionar Además Tranquila Fisco Arriba, Nico Arriba Eso De vuelta, parate, parate De parate Arrancaron con todo Salieron a comerse al rival Pero tranquilo Bueno, Dios Se acabó de hacer eso Dale Messi Dale Messi Mira, güeyón Fonda Filipe Filipe Faya Arriba Arriba Abajo Tiro libre Para el centro Para el centro Para el centro Está bien Está como todo Objetado ¿O no? Se viene el tiburón Oye, güeyón Conocí a la falta Conocí a la falta Están robando autos En la pola, güeyón ¿Se escucha, güeyón? ¿Ese es mi auto por eso? Están robando la camioneta, güeyón Están robando la pica, güeyón Answer Puedes Pero el nghérito del jugador Que nos aparece Esta Es el contraataque A toda la photons Ahora Anda Ahora V Johannes A ver A ver A ver кв Que de sumo Man A ver Están robando Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Pero es que estoy preguntando al pollo ¿Se puede ver como estoy? No, porque te pueden balear Porque ahí no se ve como broma, ¿por qué no entiende la broma usted? Ya Golazo No ¿Qué hay, güey? Oye, que hablan, pero que cura, güey Ah, mira ¿Quién? No escuché, yo me había sacado el botón Había venido el Raúl Top para hablar ¿Qué no, no, güey? Pero Pekka tenía el balón ahí para una habilitación, güey ¿Cómo? ¿Cómo todo? Ya, ya, ya ¡Alison! Estupación, güey, estupación Juanito, griega el Javier Juega en play ¿Tiene pelear la rata, güey? No tiene, no tiene amigos ¿Qué es esto, Diego? Estoy muy nervioso Arriba ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a perder? Mira, me lo mal que hacía algo Somos cuatro nomás Por ahora Bueno, está el Javier, pero Güey, un pesado, güey, Dios Juega, play Así que no Así que no crees que es muy bueno, güey Juega, play Juega, ponganme más, por favor Arriba, arriba, arriba Hola, subiste Pero, güey, la pierden al tiro, güey, el loco También está el Damián Que está curado Perrito, güey Felipe, de la Carrefecher Está curado Está curado Y el Nacho que nunca aparece Pero no está en la descripción del canal Así que, ja Ya te voy a reventar, toma Juega, por favor ¡Ah, Diego! ¡Arma la jugada, mierda! ¿Sabes qué, Diego? Yo no te voy a decir cómo jugar, güey Yo confío en ti No, me digáis cómo jugar Necesito que me digáis cómo jugar, güey Uff, te estaba diciendo algo bonito Que trataba de invad, güey ¡Ah, güey! ¡Súchala, güey! ¡Qué guay! ¡No ganas, puxate, güey! Me putearon gratis, güey Y le estaba diciendo algo bonito Ya no sé lo que me pasa Cuando estoy con Vau, güey ¡Oh, aquí güey, no salió! ¡No tenemos nadie adelante, güey! ¡Argentinos colados ratones, güey! ¡Ahora! ¡Llegaste, Nicolito! ¡Llegaste, no! ¡No, ya no! Hace tiempo ¡Arriba! ¡Uah! ¡Ahora! ¡Opa! Cada cuánto hace el stream Cuando se puede, ¿no? ¡Listo! Los frenes de semana Y en la semana Y en el tardecito Faitorin la adelantaba, güey ¡No, puta madre! ¡Entró el arco, güey! ¿Y quién le hizo Seguro, culado, que fuera para allá, güey? ¿Tenía el camarín ese, güey? Ahora La Messi ¡No, puta madre! La juega bien hacia adelante Martínez ¡Tocazo! ¿Qué andés sapeando, güey? ¿El otro día? No había estado Puedo empezar la clase Sí, pero todavía no me matriculó No sé mi curso ya Ya se está licenciando ya, güey Yo todavía no me matriculó ¡No, charalló! ¡Oh! ¡Lo vengo con la pichula! ¡Qué pasó! ¡Qué sentí, curr check! ¡Ya se quedó subando! ¡Pobre cabrudo! ¡Qué hubo con la pichula! Filipe Luis No viste, siempre por el mismo lado Y siempre hace el mismo gol Sí, güey, en el pase y... Uuuuh Vea, vea, estoy aquí a cerrar Que alguien lo estafaron Sí, a mí me estafaron, Juanito A mí me estafaron con Vianesa Aquí el tal Esteban Me estafó Me dijo ayer, ¿no? Si yo voy a ir a la tardecita nomás Estoy esperando Tranquilo, tranquilo Me dijo, lávalas, lávalas Porque llegaron medias mojadas de la empresa Yo me acuerdo de toda la conversación Después se buscó a tomar Lávalas, lávalas, todavía ni te la llevamos Me dio toda la recomendación de vendedor Pero no Después me puse media caña de vino Arreda Me decía a la tía, le dice Oye, ¿te tomaste el vino, güey? Te tomaste todo el vino, cabrón Vaya a compartir nomás y hace caso Vaya a tomar Oye, Juanito, le daba hasta un trago De cago Véntalo Al chiquitito ese No, ese no Está muy pintado No, rara vez Cocha No, hasta la boleta No, mi mamá nunca habrá dado una gota de alcohol en su vida Me esperan un boom Bueno, el baile 7, 45 segundos, tío De los tíos, puh, güey De los tíos, que son todos buenos para la mierda, güey Nosotros crecimos en el ambiente de violencia 2 a 0 el marcador Voy, 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 voy El complemento puede ser todavía aún mejor Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Hola, cabrón, güey Chiquit, chiquit Ya, fiesta Los cabrón fueron al baño A empolvarse la nariz Si sabes a la que me refiero Vamos a ver las jugadas de esta acá A ver Veamos Bueno Ay, señor, señor Permite Los muchachos no juegan Pero hay uno que juega Y te voy a agregar con él Ya, vamos En falta El Luka anda cartiendo una vaca, parece Pucho Anda cazando a la once el Luka, güey No, nada No, nada No, no se llama Javier, te conseguimos, amigo ¿De verdad? Sí ¿Qué? ¿De imaginario esta vez, güey? ¿Cómo ha funcionado, güey? ¿De verdad, güey? Sí, güey, verdad, güey, lo ha logrado, güey ¡Sí! Sí Así hubiese... ¿Te salió? ¿Otra vez? ¿Te salió? Se salió Bueno, de mierda, güey ¡Digo! 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 Bueno ¿Cómo no te la puedo quitar, Dios mío? Mira, siempre por el mismo lado, güey, ni siempre por el mismo gol culeado que una teada, güey Es la vecindad del chavo Ay, chavo Ay, gasto, chavo Tranquilo, 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 la gano, la gano, la gano Fuera, Mechi Toma La pulga hitómica Ahí está, cutiño, mira, mira por el pímbolo Mira por el pímbolo Qué falsa, güey Qué falsa Déjala que se repita, güey No, si yo no, yo estaba, está perdido Nisman Mira, si el teo aprende a hacer habilitaciones, güey, danado Güey, pues están todos ratonados los monos ya, güey, lo va a ver, todo el ataque en la güey Yo no le enseñaba nada, yo le dije, si aprendí a hacer la habilitación Si es que la quiera haciendo Ponte bio, ponte que, ponte bio, ponte stream Ponte stream Ponte stream No, bueno Deja, deja darme una calada al cigarro que no puedo parar el twist Ojalá este que es malo a lo que se Lukaku Lukaku, no la quiero Esa güey ha estallido a la traga, guay, por loco, es un jugador fijo profesional, güey, como se vea la gacha Un resultado histórico Un resultado ababundo Me acordé una movida Me acordé ahí cuando estaba jugando Y le había metido el arquero Y yo le dije, ah no vale el arquero Y el teobro de todo, ah no vale Un niño inocente Es que yo no me crié en las calles Es que yo no me crié en las calles Cuna de oro Buena Nico ¿Pero es que me chocáis tío? Espérate, espérate, espérate Buen el voce, buen el voce Llevao Obvio Con nuestro cuerpo No, gracias, yo paso Lo trae, lo trae, lo trae Lo trae, lo trae Su Aramcito puede caer Cuneteala huevo, cuneteala Su Aramcito con el Javier No tengo el compu Espérate, espérate No la trae, no la trae Espérate, no la trae Espérate, no la trae Estoy apagando el cigarro Seguro van a esperar Para que apague el cigarro No, huevón Una actuación demoledora Inesperada Y el arquero, huevón Le clipeó a la pilota, huevón Le clipeó Le clipeó Clipeó el model, huevón Terminado avanzado Que usted no entiende Terminado de animación 3D, huevón Oh, el edit de mierda Pero no me tratía así Pero no Para que se vea, cuenta Juanito Que es toda la forma Vigileno de ceniza, huevón ¿Cuántos cigarros ya se ponen en el día, huevón? Aló Toma 3 No, ya con una gafetilla Aló, me caí No, palma Que van a fumar rojo, huevón Los cabos, huequilas Son muy superiores en ese tramo del partido Se aprovechan este momento Se llama Javierito Se llama Javier Torre Se llama blesser Guión bajo, guión alto Javierito Javier Torre Oh, así se hizo 4 millones 9, 8, 1 No tiene guión mi nombre Se hizo la cartucha el Javier El Javier, mira Dale Miguel de la Playboy para que te creen 28 millones como? a ver anda a sacarle la tarjeta a la tia ponte video, ponte stream ponte stream cuidado asi con el roll porque medio medio loco medio la metio el suza a mi me dicen dejalo que el arquero la hace solo yo lo dejo eh, mira las cajas que se manda mira las cajas que se manda mira las cajas que se manda el arquero culiao ponte video, ponte stream ponte video, ponte stream hay veces que me siento tan cansado mira mira la wey osea vi aqui al hacer eso wey miralo miralo esteiii empujar al coberto firlvino eso lo estaba haciendo wey lo único que juega fornite el javier bueno y los otros, como se llama no, miralo miralo por la alas miralo por una de las 500 una vez cada 500 partidos El pase es a ti mismo, güey ¿Algo pasa aquí? Saliste jugando, güey, saliste jugando Arriba, Antimaría No sé, ¿Cada cuánto jugabas Fortnite, Javier? Todo el día, güey ¿Cada cuánto jugabas Fortnite? Todo el día Todo el día Pero juegan Play ¿En qué jugabas tú, Juanito, 40-50? Sí, entonces, sí ¡Doli! Gracias, golazo Golazo Pero no, no Residenz Slippers Eso La cabela Para la de pecho, para la de pecho No, güey Mira, mira Va con el bastón Va con el bastón, güey Uuuuuh Pues están los argentinos culeados malos, güey He visto jugadores malos y están los argentinos culeados, güey Bueno, empecé ¡Moléstalo, Nico! ¡Moléstalo! ¡Moléstalo! ¡Eso! ¡Oh! ¡El bautopase, güey! ¡Este aquí no costaba tanto, güey! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Buena, Nico! ¡No, vamos muy largo! ¿Por qué hago un problema? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Tú por qué? ¿Pero por qué, jodio? ¡Pret! ¡Es todo, farol y amigos! ¡Ya te lo dime ahora! ¡Eso, para abajo se dejó en el silbato final de la lata 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 de la lata! ¡Utijo, no! ¡Hay muchos aspectos positivos que pueden acercarse de este encuentro! ¡Ya, dime no te lo dico! Ya, dime no te lo dico ¡Ya, mira, mira! ¡Utijo, mira, 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 mira! ¡Utijo! ¡Oh, tijo! ¡Sí! más o menos no es pero hay que darle cara a las balas no, si el teo hay que dejarlo solo el teo sabe, yo confío en que el teo sabe falta el trabajo el Lucas falta si te estoy viendo en directo la pequeña lolo hay una pregunta de Javier hola el amor los triple edits por su pollo dijo que si a ver si te escuchas si un triple edits y yo callo a ver Javier que es lo que es un triple edits con la escalera por arriba, suelo, cono y pared confirmame ahí Juanito confirmame Juanito a ver que no, no me sale ven yo techo, 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 piso, transporte y que le dije recién la escalera no me da y por qué no te da y por qué no te da es que no me da es que no me da tengo muchos DPI o sea, cuantos botones tiene Javier en el control o no? yo Si pero de supo y no eh Nunca esto Falta aquí el Falta el El equipo Ponte billo Ponte tri No no juega a veces Este güey Le dije oye ven a jugar a veces Falta el Damián y el Nacho A la gana Yagor concentrémonos Por favor Ya Otra pregunta para el Javier Si Dice Y si sabes hacer la Mongral Classic Ni siquiera ¿Sabes hacer la Mongu o no? Mongral La Mongral Classic Me cuesta pero si se ¿Qué es lo que es la Mongral Classic? La Mongral Classic es poner una O sea es reemplazarle la pared Un loquito Ya ¿Pero me vas a dejar hablar o no? Ya mira Pero si te estoy escuchando ¿Qué onda güey? Ah verdad Si no te estoy interrumpiendo ¿Qué bonito? La Mongral Classic Es cuando Le reflejeis la pared Un loco Le ponés una escalera La editás Y le ponés un compás Ah Y lo matás No, 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 no La Mongral Classic Es tradicional La Mongral Classic Normalita Lo pasas a la pared Y editas la escalera Es a la Mongral Classic Among Us Among Us Podrían jugar unos dibujos Si quieren después Si Si Voy a poner Si, creo que si Ponte vivo, ponte si Among Us Moléstalo, 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 moléstalo Eso, viste que no cuesta tanto weón Si Como esta adelantado weón La ultima pregunta Si sabe hacerla del Mamo Uuuu Quien es el Mamo weón Si viene el troleo Si viene el troleo Se habia hacerla del Mamo Que Mamo Ahi esta la pregunta Si viene el troleo, cual Mamo Jajajajaj Cual Mamo El Mamo chiquitito Jajajaj La pregunta a ver La Juega Profunda Uuuu Pero cual Mamo Cual Mamo Cual Mamo weón Esta Oh weón lo balearon Jajajajaj Jajajajaj Javir a casa Jajajajaj Tan que MEBA Vamos NEGO Hay que borrar esa voz del Nightbook, ¿por qué hace eso? ¿De qué? Vanelo No, es que lo toma con spam Spam in caps en mayúsculas Ah, mi hijo, durante 5 segundos, bueno Escríbelo de nuevo sin mayúsculas ¿Pero de qué cosa? Ah, el Nightbook El Nightbook Sí, pero antes no había puesto nada en mayúsculas ¿No será por el spam, no? No, tiene que haber sido el mensajito que mandó al final Dijo, esta, ah, buena Ah, ah, ah ¿Cuál vamos? Esta Ah, buena Debe ser de un país ¿De otro país? Un país en vía de desarrollo, pues Me salió buena Me salió buena Ah, pero dice buena Buena, buena Ericheleno José Callejón Pero dijo, ah, quizás se la roba La salseza Si le he preguntado a ustedes, pues, si alguien la viene hasta abajo, viene tampoco Salseza Salseza y embotidos Ay, no ¡Venico! Toma uno tira a muerte, fíjate Te salió buena, Juanito Buena ¿De dónde sacaste ese chiste? A ver ¿Cómo es Juanito? Es Juanito Un clan de Juanito Ponte video, ponte extreme Oye, conocida al Memo ¿Cuál Memo? El Sácame la chucha Pero un arquero Ya, no juego más No te enojí, güey Me tiene gocido, güey Ah, pero de verdad Pero güey, en serio ¿Estáis troleando? No, pero ¿Estáis troleando o estáis de verdad? ¿Cuál es más peligrosa que el campeón? ¿Aló? ¿Aló? Creo que se le rentó una venita Soy de Chile, güey A Juanito Nosotros igual ¡Dale, Tebo! ¡Dale! ¡Régalo! ¡A Monjos! ¡A Monjos! ¡Venga, dél, dél, dél ¡Venga, lo respiró, güey! Como... Como soltando Toda la melodía Cuando el contraataque Es jugado con inteligencia Ahí, ahí la cae Vamos a ver En otros partidos En otros partidos En otros países Y más le dicen bien esa, güey No, güey No Bueno, a las de cóctel Le dicen embutido A las de cóctel Le dicen bien esa, güey A las chiquititas ¡Cacho, calidad, tacho! ¡Buena esa! Es igual, Tauere, se pasa ya Así estoy apretando para el lado Ponte billo Ponte billo Ponte billo Ponte billo ¿Tú sabes que se siente ver Hacer un gol en este juego, culiado, güey? La melatonina me sube la cabeza, güey Ya, ¿viste? Una de Europa, güey La melatonina me sube la cabeza, güey Dale, mon No puedo decir eso Lujo de poco, lujo de poco La saca fuerte hacia arriba Ponte billo, ponte extreme Viste ¿Viste? Le digo, písala, 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 písala Pégale mucho eso Pégale, pégale, pégale No le doy el pase Colazo ¿Y sabes hacer price control? ¿Qué es lo que es price control? Esta ¿Cómo? 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 ¿El qué? Price control Ah, sí, sí, sí ¿Y a qué es lo que es el price control? ¿Me hace explicar todo lo que pregunte? Sí Bueno, bueno No hay control en el Fortnite En el final del enemigo O sea, carnala y las estructuras O sea, lo mismo que el otro que es del mamu No, no Conocí al mamu Lo mismo que el otro ¿Qué era el otro? ¿Cambiar de la escalera? Wow No, el otro era muy muy clásico Esa era la 3-14 invertida, weón ¿Cómo no cachai? ¿Cómo no cachai, weón? La paraguaya, weón Abajo, Nico El misionero de reversil Oh, el aguato Aguanta, no fue a hacer caca Dale Oh, sí Está esperando al lado, weón Tírala, weón Se notó que no juegan Fortnite No, pues si no jugamos Si lo dijimos al principio Mala comprensión Mala Es el único que juega El Javier Javier El niño Fortnite El único que juega El Javier 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 Con Fortnite ¿Cómo se dice? Mal ¿Cómo se dice cuando no escuchas? No, no Mala comprensión Audición No, no, no Mal Audición Audición No, mala Mala Como decía Felipe Bello ¿Cómo decía? El Teo El Teo No, que soy Soy inválido yo Bueno, una partida Y lo desinstalas ¿En yo? Es que el Fortnite Está en forma Bueno No, es que si jugás Con el Raúl Te putea Si jugás Con el Javier Te putea Tiro Yo no puteo Yo juego Para el termo Ah, sí Está ahí escuchando No, 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 flamer que yo Joder Si se juega Si se juega Con el Teo ¿Qué es lo que tienen que hacer? No, no 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 El Juanito Teo Teo El Teo El Teo Es el que Tira un tanque de gasolina A sí mismo Pégale Me suga Pégale Oh Buen centro Ah Te vi Teo ahí Y dile Yo quería Yo quería Yo quería Yo quería Yo estaba tomando Dos escudos Y no me iba a dar El otro escudo Este Creo que sí Ahí está, ahí está A ver Ahí está Creo que el Teo Cayó en la vergüenza Ah Venía tres Weón Shockey Lo estaba planeado Pero no alcanzó Porque el lado De un tremendo Golazo Está pegando Un poco A la pienda Ah Al centro rico Al centro rico Mertens Mertens Atenta Atenta Dale Debo Va a ir sola Va a ir sola Va a ir sola Va a ir sola Ah 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 Lo hace Quita la pelota Mono culiao Ahora Toma Da Insisto Insisto No Para no jugar Tickpong Para reírme un rato Para llamarla No Weón Quiero ganar Un partido Toculeada Weón Son más mal Ah Si no vamos a ganar Weón Ya Está de enojar De verdad No Pero te desconectaste En serio Weón Puta Weón Le gano yo solo Weón Lo puedo Bajar Que no Haces por página Onde Conche Tomale tiro Weón Pa' allá Ah Es por página Si Chucha Weón Que da el segundo Tiempo Oh Yo no me fijé Estaba tan concentrado Ya no me puedo meter Cierto Pues si Si Po Weón Ya te veo Yo veo en direct Dale No Si Po Weón Si Jodís Podés meter Al tercer Tiempo Podés meter Pue Jaja 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 Pudís cual como el técnico Weón Te lo juro que pensé que había terminado Weón Podés jugar como los paramédicos También Weón Eso del cuarto Tiempo Sí Po Weón Jaja 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 Pensé que había terminado Weón Jaja 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 ¡Oye, Memo! ¡Que va a ser tu chico! ¡Que va a estar rico, cuan! Voy a ponerse al Memo, weón ¿Qué Memo? ¿Ya? ¿Qué Memo? ¿Cómo se podrá editar el, 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 este mono? Yo te di, te di... Aquí para siempre... ¡Uy! Conocí al gringo, al gringo, al de las patas cortas en la corneta larga Ya, al 6, al 6 nos salimos, arma la sala del... Tal vez está ahí, tal vez está ¿Dónde, dónde se envía el link? Visto Se me hacía el brillo Mira Javier, a ver, métete ahí ese link Por el con el teléfono ¡El de las patas cortas y el de la pichula larga! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! O a cierto personaje acá Niña, niña, niña Niña, niña Niña, niña, niña Niña, niña, niña Niña, niña Niña, niña 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 ¿Cómo se podrá editar? Ya, ahora, salete No, a ver, únete Chuuu Ya, pero para qué te cagas Ya, pero para qué te cagas Ahí está ¿Cachai? ¿Has visto videos de esto? ¡Vamos de que la cagué, weón! Es como, mira, alguien escribe una frase y una frase que te caes a leer a ti y tienes que dibujarla Cuando haces un dibujo, hazle un dibujo tienes que escribir lo que es, ¿cierto? O lo que tú crees que es Algo así ya, pero nada de ordinaria Ya ¿Por qué no? No sé si se puede Por lo menos en la palabra No sabe cuál Menos ustedes saben Espérate Espérate para apagar la prenda Apaga la consola Apaga la consola Había una escena para la tele Para la pantalla Esta vez había un poquito que respiraba El culo se sentó y murió No hubo una No hubo una escena ¡Oh, man! ¿Vamos a estar bien? Mira, me hace fue... Como voy a mostrar este tío ¡Agracar a la tele, weón! Predicciones ¿Estaba abandonónico? Solicitud de anulación de... De... Te voy a estar un poquito para ver si... Estamos terminando el partido Al efecto no salimos ¡Ah! Dale Tejo, te estoy viendo Oye, conocí al Farga Oye, pues la falta ahí Algo le pasa a esta wea, weán Que le hace dar los pasos entre ustedes Tire el cable, weán Buena Ya me salió un coberto ¿Por qué te saliste? Porque en qué... Lea, me invito a apretar el link no más Sí, weán Ahí Cuánta foto Cuánto estrés Era mi foto ¿Cuál es la que tenía el pico en tu foto? Buena esa virtud No sé, tío Con loco Con loco para el lado Al papá, ¿no? Al papá Pero ahí cuando dice cuántos suscriptores tiene Ah, no Ah, no ¿Por qué estamos Nico y yo nomás? Yo, no, el papá te dice ¿Cómo va a hacer la mamá? Ya Chivo, ¿cómo va a hacer la mamá? Mano, profe Ay, piña, ya aquí está el sexto, weón Gol Mano, profe Gol de Chile A ver No lo gritan, si lo hacen, porque lo estoy viendo Mano, profe El balón se fue para arriba Oh Uy Uy Oh, weón Uy, oh, embri Está todo cagado, señor Revió, mertr A volástica Va a salir El lugar El Bloodborne Para PC El próximo año Va a salir para la Play 5 Para PC Uff Costó, pero Le Listo No, termina la wea partido ¿Es que es culiao? Me tiene 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 Al Ya Uy Por cómo está el jugando Me parece que van para más El 4 Es que le importó Tiene un gol más Eso que estaba solo Weón ¿Qué le importó? Estuvo muy solida la de Jero ¿Quién no? Ahí estaba ahí En el esquí, tan especial, me dedicaba esta canción ¿Me puedo condenar la foto? Este, mira, 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 ¿te gusta eso o no? Sí, mira, ahí Quinta Enigma ¿Está en el culo o no? ¡Sobacho! ¡Ponte vivo, ponte extreme! ¡Ponte vivo, ponte extreme! ¡Aló! Si no está complicado, ¿verdad? Vamos a ir, calma, tío ¡Llegaron! Que no sea así Voy a ver al huesón en Filadelfia Nos vemos caros, chiquillos, chicos ¡Vamos! ¡Chiusa! 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 ¡Se la echó nomás! ¡Se fue! ¡Chiusa! Uy, ¿de verdad? ¡Se fue, güey? Sí, jugámonos. ¡Jugámonos! Jugámonos unas ronditas de este por último, después jugámonos a ver? La, 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 la. La voy a poner pa' qué te le eches. A ver, el Teo se la echó. No pa' que batía acá Un pa' que te va ahí. Sí, calmado ¿Tenéis que tomar una ventana del navegador? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué? Tendréis que tener el navegador abierto Y debería tomarte la imagen al tiro Que un recorte Transmíteme el Creo que la primera escena tenía El OPS Puede ser también A ver, voy a ver aquí No No No, es capturar ventana En la segunda fila Abajo En la cuarta Ponte video Se fue ¿Ah? ¿Fue? 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 ¿Qué pasó? No, nunca ¿Fue? 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 En la segunda fila En la cuarta Capturar ventana Capturar ventana Sí Ahí ponía a agregar fuente Así en box Y le ponía a agregar una nueva Ahí ponía la Windows Capture ¿No? Y poner ahí el Opera En esa En ventana Ahí está, ¿viste? ¿No lo voy a recortar? Y ahí lo Ahí te estamos viendo el Opera Ah, pero aprieta el F11 En el navegador Igual se puede, ¿o no? Parece que sí Ahí sí Sí, ahí sí Creo que es publicidad Sí, es publicidad Y como tenía el Opera La está tirando para afuera Ahí está ¿Qué pasa? 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 Bueno. Jesús. Haltó. ¿Tú nos volteó, Jair? ¿Qué? No sé. Te la he hecho, Erda. Dila, bueno. Uf. Tien. Uf. 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 Buenche Hammerhhhh Huy por favor ha Dragonれない Te viste No, no me cilantro la foto Soy Okgeben Si bien En el área que se toma el santa Salmox. Salmox. ¿Viene que se oiga o no? ¿Viene que se oiga o no? Salmox. 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 Bueno Ahí está Ahí está, en la Feria de la Pulga Ah, pero ahí tenéis que ponerle unirse Lucas, en la que tenéis puesta Sí, tenéis que poner tu nombre Y unirse De catorce De catorce porque hay un modo que dice multitud Dice, en modo más rápido Con menos turno, pruébalo con multitudes de 15 O más jugadores Sí Ah, no dice cuatro Cinco Seis Nueve Cuatro Ya, vamos El clínico no sé qué fue hacer Estaba muteado Hablando hace rato Buena Acá Acá hay que hacer Escribe cualquier hueá que quiera que dibuje Y los otros tienen que adivinar Y así sigue Va a desgachar el tiro Oh, verdad No, no, no Yo lo cancelé Lo cancelé O sea Ya no hay Lo pausero No, tía Es que cambiar ahí la etiqueta De... Ah, lo hago yo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ahí está Tomen en cuenta que estoy en teléfono Los tibujos me hacen muy bonito Más fácil que empecé jugando Esto es una mierda Siempre ha sido una mierda Mario Javier Lucas cambia el Gartic Por el peso Sí, también Sí, también Sí, sí Sí, sí No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué están llamando? A ver si se entiende... ¡Ey! ¡Está listo! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡ centimeters! ¡Suscríbete! 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 Te voy a sacar de aquí y lo voy a dejar aquí en el carro. Te voy enojado jugando, Pes. No, el mismo, güey. A ver. ¡Eh, igual tenso aire! Raúl enojado porque perdió. Eso me llegó. Mira yo. Mira, Verde. ¿Por qué la este? Yo es que vi una hueá muy enferma. Yo es que vi una hueá muy enferma. Este hueá fue entonces. A ver. Un gato dándose un beso con un perro. Chucha. Este fue. Ya, donde no está el beso. Y mira lo que conseguió, güey. Verlo con el ras enamorado de un gato con cuernos. Gato con cuernos. Por eso que decía. Que hueá de perro, güey. Que hueá de perro. Es uno muy rico. Meme de me pase po. Ah, ya. Increíble. Ya, mira. Me pase po. ¿Qué pasa con eso? ¿Pase? Nah, entero. A ver. Will, pero ¿qué es que hay que descargar el primer GIF? ¿Qué pasa con los perros, güey? ¿Qué pasa con los perros, güey? No, no. No lo hables. Listo. ¿Qué van a ganar, hija? Era poco. ¿Qué pasa con los perros? No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Es amorfo! ¡Suscríbete al canal! 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 Amécil. Ponte video, ponte stream. Conto. Yo aún no sé qué dibujé en la última vuelta. A ver, vamos a ver. ¿Qué puse yo? A ver. A ver, se gana una partida en Fortnite. A ver. ¡Ah, eso! Dibujé una guana. Javier jugando Fortnite. Javier jugando Fortnite. Javier jugando Fortnite. ¿Por qué tengo tanto culo, güey? No, güey. Con los brazos, güey. ¡Ah, que soy un hueón! Iba a hacerlo de lado, pero al final no. No vale. A ver. Baile y carencita, baile. No, esa agua sí que no sube, güey. Esa agua sí que no sube nada. No, yo. ¡Ya, ya, carencita! Baile y carencita, baile para que se venga a comer un shorty pan. A ver, está bueno. Mira la cara que tiene. Son pájaros, güey. Está bueno. Apaga la cámara, CTM. ¡Fue tiempo, güey! Está bueno. La tianana robando choclos. Yo pensé que ese dibujo lo había hecho el Javier, güey. ¡No! ¡Talía bueno, talía bueno! ¡Talía bueno, güey! Javier jugando con Juanito 4070 al Javier. Era 50 de 30, güey. O 60. Javier jugando Fortnite. Javier jugando Fortnite. ¿Cachai que lo... Javier jugando... PS4, güey. Te enojaba. Es que cachai que yo puse Javier jugando Fortnite y después me sale Javier jugando Fortnite. La misma, güey. Pensaron la misma, güey. Hola, güey. Hola. ¿Qué es agua de imitación? No sé. Hay que dibujar. Creo que hay que dibujar lo que uno dibuja y después lo tiene que ver lo que el mismo dibujo y ahí tiene que hacer el mismo dibujo o algo así. ¿Vale, güey? A ver, vamos. Eh... No se me ocurre nada, a ver. Es que yo te he curado, güey, pero es que eso no se pueden dibujar, güey. Me meto aquí mismo. ¿Aló? Qué chucha, güey. Qué guay dibujar. No se me ocurre. No se me ocurre nada, a ver. No se me ocurre nada. Pero a ver se me ocurre. ¿Por qué me quedo en el barco? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No sé cómo hacerlo. Gracias. 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 ¿Ai? Gracias. Gracias. Los divinos yyah. Suasenna, ¡esins, subú, el grifuðið. Y apни yullói alveg. Hún er of noá yull. No, ni el Javioli nadie va a entender esta hueja Qué terrible fea la hueja Vengo la Está mierda todavía Mira, hay que memorizar Memoriza el dibujo y lo replicarás Sí Ya Mirar ese dibujo y después tenés que dibujarlo de nuevo Replicarlo Y después se va deteriorando cada vez más Y el original A ver, ya, está enojado Está enojado Está sentado, ¿no? Pero, ¿qué es esta hueá? Eso está bien hecho, me gustó como lo hizo Un pingüinito Listo Qué hueá dibujaron Saca el tiempo Saca el tiempo, saca el tiempo No, 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 no Tres, dos, uno Último, el último, el último No, no alcancé a ver la hueá que soy hueón Oye, espérate ¿Quién es esta hueá? Oye, pero espérate Estoy en otra partida Me salió un dibujo en la pantalla Se estaba acabando un tiempo Y ahora tengo que dibujarlo Está bien Está bien, po Ah, pero es que Como ustedes estaban dibujando, parece Listo Sucia, ¿cómo era la hueá? Ya, ni más Ah, ya Oye, pero Ah, pero creo que es el tiempo diferente Me quedaban 15 segundos ¿Cómo es la hueá? No alcanzó a hacer nada Puta ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda, hermano? Ya, pero ¿Qué es loco? No Creo que hay que hacer rabia, ¿no? No, esta hueá imposible Han sido aquí ¿Quién hizo esta hueá, hueá? No sé que esta hueá, hueá Ya, yo estoy Y mirando mis dibujos, ¿no? Que hecho Según esta hueá No, que yo En dos no hice una, po No, es tan largo al principio, ¿no? No, hueá, no A ver, a ver ¿Qué te le quise yo? Ya Se supone que era un sol Medio raro, bueno A ver, ¿qué hizo? No, pero hueá Si A ver, ¿qué hizo el hueá, hueá? Si Ya está Me olvidé Este dibujo Va a quedar de peor, hueá Va a quedar de peor Excelente, excelente ¿Qué hizo el enemigo? Ah, no me voy a costar Vamos a quedar el teo hecho caca Mira El que yo hice fue Pero En uno que me salía a mí, no En uno que hicieron Yo no alcancé a hacer nada, hueá Porque el tiempo se me fue Yo pensé que ese tiempo era para memorizar la hueá Y igual A ver, ¿qué hizo este? A ver, ¿qué, hueá? Mira, mira Me salió igualito Y mira Ojo Está bueno, está bueno Vacío En ese yo no alcancé De hecho, ni siquiera alcancé a ver esa hueá A ver, ¿qué hizo el lugar? Ah, está bueno Ese yo no alcancé a ver esa hueá Yo ni se esperé a que pasara el tiempo, hueá No alcancé a dibujar Yo no alcancé a ver esa hueá Está bueno Está bueno Qué bueno, lo recono Que lo calcaste, hueá Qué hueá con la rata, hueá Por eso yo estaba mirando Y dije Le quedó bonito al pingüinito Y ahora cachamos Y ahora cachamos Al principio y tanto tiempo voy a dibujar Porque sí, hueá Yo voy a dibujar una hueá bien Bien raú No se me ocurre nada, hueá Y el Nico me dio una idea Así que voy a hacer algo así Y luego ¿Qué o qué? ¿Qué? Y luego Gracias. No, es toda la wea mal que soy wea. Está mal. ¿Qué pasó? La wea es bien simple, wea. A ver si me la puedo pintar bien la wea. No sé, wea, antes que estaba borrando, estoy dibujando con blanco. Se me ocurre nada más, wea. Ay, soy weón. No sé. Ni siquiera me acuerdo cómo hacer esta wea lo estoy dibujando, wea. Tenen ahí. Yo también. Ni se pueden huelen las weas, pero denmeme. No eran como, no eran así, igual. A ver, no. No, pero esto va a parecer bandera, bueno, que bueno me pasa Ah, no sé que güeya hice, güey Ya Tengo que le hice hasta el revés en la güeya, güey Que esta güeya Que esta güeya, güey Oh, no me acuerdo Chuy, chela, güey De nada ¿Qué? Ya, ¿en serio quién terminó? Yo terminé, me salió todo muy fácil Qué chucha, creo que fue la mía entonces esa güeya La idea es hacerlo complicado al principio Aquí el otro lado No, güey, no, güey, no, güey No, güey, no, güey No, pero esta güeya que... Esta güeya que... No, pero me pasa a terminarlo, güey No, pero que esta güeya Que esta güeya, güey, que esta güeya Que esta mierda, güey, en serio ¿Quién hizo esta güeya, güey? No, güey Ay Ay Ay, no me da tiempo Ay, no me da tiempo Pero, güeya, ¿por qué no me da...? Cada vez menos, güey 4z, 4z Listo Ay, hizo lo que pude, güey No, pero esta güeya Pero, ¡quién está, güeya! ¿Qué esta...? ¿Qué es...? ¿Qué va a llegar a un bea, güey? ¿Qué va a llegar, 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 güey? Ay, la hueva, güey Ay, la hueva... Ay, la hueva... Uy, quiero esta güeya... ¿Cómo va a llegar, güey? ¿Qué? ¿Dónde se fue? Ya... Era una huea así, parece, güey Me siento que vibra ¡Jajaja! ¡Tag part! Tiempo de mierda El tercero creo que fue Sí, güey, cae menos El mío Era un tipo El superhéroe Es que lo borraste Es que me equivoqué Se perdió Por completo, güey Qué mierda, güey Mira cómo llegáis de eso A eso qué hiciste, Raúl Qué hizo, güey Lo que vi, güey La enigma, qué hizo Qué hizo Una cancha de tenis Una cancha de tenis Está al revés, güey Por eso No, pues está bien Está bien, güey Desde arriba, sí se ve Sí, güey, sí, por eso Y el otro hizo una hoja Yo pensé que estaba Haciendo Excel, güey Estaba haciendo la presentación, güey Mira qué hizo este ¿Vos? A mí me llegó eso Mira ¿Cuál era? Ese yo no alcancé A terminarlo, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Un tractor? ¿Tiene lente, güey? ¿A dónde hay un tractor, güey? Raúl, ¿qué güey dibujaste, güey? ¿Qué güey dibujaste, güey? Si yo sabía que era como un niñito Quebrando una ventana, güey Con la pelota, eso ¿Qué era Javier? ¿Estaba jugando a la pelota? Sí ¿Viste, güey? Si yo sabía que Una como una ventana, güey O un arco, esa güey Un hueón rebelde Que parecía una ventana, por eso No ¿Qué hizo el lugar? Ya, ya Ya, eh Yo no alcancé a terminar la pesa Esta güey, güey ¿Tú la alcancé a terminar la pesa? Güey Yo pensé que eran esos feos, güey ¿Qué? Eran esos feos de la película La que dio al lado La verdad, güey Ya, güey ¿No se perderon tantos? Bueno, bueno, bueno Ya, hagamos la última A ver, ¿qué otro modo, Chucha? Había más modos ¿Que los otros no son buenos o...? Ya Ya, tómense su tiempo aquí Para dibujar ¿Qué iba a hacer? Ah, ya se lo voy a hacer Ya, ya se lo voy a hacer Ah no veis soy un pendejo si tu madre ay si y 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 No... Creo que es una otra partida, güey. No, no, no. Si es el tiempo que le dan a... Vale, no. Estoy en mi dibujo todavía, güey. ¿No está bien, po? Está bien. Estoy en mi dibujo todavía. Sí, sí, yo no sé lo que estoy dibujando todavía, güey, si eso me refería. Queda la mitad de tiempo, ¿no? Es que le colocaste dicho abajo. Ah, es igual. Es que pensé que era otra cosa ya. Así que no me quedaba tiempo. A ver si se acuerdan de que esta, güey. No, es el terrible dibujo, terrible complicado. Una de las cosas que tendríamos que haber estremeado, güey, dibujé. ¿Microft? No, no, no. Ahí te voy a dar cuenta. ¿Fornet? Fornet. Una casa en un arombo. Ah, que soy bueno. Cagar con mi dibujo. Vamos a ver cómo se deteriora esta, güey. Yo le agregué muchas, güey. Igual le estoy agregando varias, güey. Tío, me quedo como el ano. ¿Quién se recibe? Ya, tele. Ahí soy yo también, güey. Me quedo como el reverendo, oye. No me acuerdo. No la he agregado, güey. La gracia es que se haga difícil, es verdad, güey. Qué baja. Porque yo lo voy a apretar, güey, para ver por qué se me pasa el tiempo, güey, y no me acuerdo de lo que vi, güey. Ya cae. No. Ya, güey. ¿Qué es eso? Ya, güey, está sencillo. Tengo gente que gana risa. Me pongo nervioso el tiempo, güey. Sí, amigo. No. Una casa en un árbol. Mi casa en el árbol. Pero, güey, ¿cómo pasó tan rápido? Mi casa en el árbol. No me acuerdo, güey. No me acuerdo de nada, güey. Me fui a la mierda. Ahí era el agua. No, me fui a la mierda. No, me fui a la mierda. Oye, qué está, güey. Oye, qué está, güey. Oye, qué está, güey. No, esto, güey. A ver. Qué mierda estoy haciendo, güey. Párenme, güey. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda, güey. Ah, creo que era así. No, leí. Qué mierda. Qué mierda. No, la caguen, puta, al agua. Puta, no me dejó. Ay. Ok, next, 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 next. Ahí era el agua. Mi casa en el árbol. Me confío con el tiempo, güey. Entero poco. Mi casa en el árbol. Ah, la cagué. Listo, listo. Qué fácil, facilito, facilito. Este huevo es lo que vi, güey. Listo. A ver. Ya. Ahora empezamos, bueno. Vamos. Me confío con el tiempo. Ahí está yo. Mira. El Lamborghini Huracán. A ver. Mira la, güey. Mira la, güey. Mira la, güey. Esa mierda. ¿Qué es eso, Lucas? Mira la mierda que hice yo después, güey. No, ve, la mía, ve. A ver. ¿Por qué es eso, güey? Un creeper. Uy, la del Lamborghini. Aguay, no lo voy a dejar. La del Lamborghini Huracán, güey. El Luca hizo una balsa, güey. Yo largo el auto, güey. Y el Raúl hizo un Snoopy. Y el Javier, no sé qué hizo. Se perdió. ¿El Enigma? Ah, este me llegó a ver. ". Jajaja. 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 Del Balchem. Jajaja. ¡Jajaja! Jajajaja. Igualito, güey. Jajaja. Igualito, güey. Jajaja. Esta buena. Ay, ¿por qué está el pelado? Es que yo tengo menos Menos pastaya Una cancha Este no se perdió Ya de mi se me había acabado el tiempo Para la guarda El polio lo perdí Me llegó el del club Tu caso El círculo El círculo de la guay Te lo tomo en verde En vez de arqueado negro Se le va a pitar Ya sé que es Este no se perdió Dios, ahí es Uy, creo que yo era pintazo No estoy seguro No, pero por qué Te quedo, güey Pero es un ale Que trabajo A ver, que más hay Partida rápida El reloj que esto enemigo Tiene un Sandwich Ya, chumoni La última invitación El otro no, sí No, son tan buenos No, son tan buenos No, son tan buenos La va a ser facilito 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 Para los cabros Facilito 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 Listo ¿Qué pasa, Gota? ¿Qué pasa, Gota? ¿Ah? ¿Qué pasó? Me gusta ¿Sí, man? ¿Me sigue bien? Son... ¿Cómo es? Hola Cambian Siempre cambian Su... Subasqui T-M-E-X En guión bajo Subasqui Hola Estamos jugando aquí unos garticofones Con los cabros Con los cabros El merken No se me ocurrió esto, güey Chulito cerrado, güey Igual ¿Estás apurado? Estoy comiendo jalea ya ¿Estás apurado? Viene el fin de semana No, 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 no Hola Se asustó de alguien que dijo ¿Qué pasa, guatón? Fue bueno ¿Se escuchó doble? Oye, ¿por qué se pudo ver el stream con el mod? No, el stream No, si lo de menos No, si lo de menos Es que no me da el panel Del gestor, bueno Oye, soy un artista Incomprendido, bueno Van a ver mi dibujo, van a quedar locos Van a decir, ¿y este, güey, de dónde salió? Van a quedar locos, güey Víos komplejos Dú, vá, komplejos En ég er að vinda Leita Hún er að búrði Du, 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 du Hún er að búrði Hún er að búrði Ola Væ, það er að búrði Hún er að búrði Hvað er enn svo saki? Ya, pero puta que son maricones Pero que son estas weá hermano Esta va a hay que hacerlo rápido no más Esta weá Es ahí, se pinta con este colorcito Lo hacemos otra Este mismo color Se me olvidó No, voy a un como el de la voy a No, vittu, ya se en Seguro que no hay así, que voy a voy a Aiktu So, excelente your hand Llegó la ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya Ya ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Voy a dibujar lo que me llevo nomás ¡Listo! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡Ah! No alcancé Ya Pero esta mierda ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, son hueones ¿Esta hueá fue lo que me llegó o algo pareció? Está todo cerrado, está todo cerrado De hecho Ya A ver, quiero que vean mi dibujo y observen ¡Pum! Increíble ¿A quién le llegó? Mira la hueá La hueá que me llegó a mí, hueá ¡Oh! ¡Esa mierda! ¿Qué es eso, hueá? Uy, se perdió por completo Aunque el Lucas le hizo la cara ¿Y el Javier? ¿Por qué me hiciste la cara, hueá? Seguir ¿Qué más,運ve la hueá? ¿New PePo? Okay ¿Qué más? Estamos awe0 ¿Todo fue el video? Estamos relajando ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los cabros me hicieron pelo De hecho te iba a ser pelado Pero me iba a guayar Ya Vamos a ver, ¿qué hizo el blácer? A ver, siguiente ¿Qué se supone que es eso? Un loco de diabólico Yo pensé que era puca, güey Este es una sentada más linda Cada vez lo ha dejado más grande No tengo caso Vamos, ¿qué hice, güey? Pues ya, ¿qué tenés con lo musculoso, güey? Si yo caí, no lo pensé pintar Ese me llegó a mí, ese me llegó a mí, güey Lo voy a pintar Yo me siento, güey Lucas, recuera tu verde, ¿eh? De esta nomás Esto quedó, güey, ¿no? Es que te di que el tiempo va a dibujar esa madre al principio, güey Tiene como tres tríceps Tiene como tres tríceps, cuatro cuatro cep Está bueno, está en verde Es verdad Está bueno Ya Nos despedimos del directo Chao, cabrón Suscríbanse Hoy día ganamos Tres seguidores, güey Cuántos lucas, a ver qué dicen Tampoco para los cincuenta Sin pituto ni nada Sin pituto ni nada ¿Cierto? Mañana Mañana Mañana, Lil Pep ¿Sabes que tu Tu micrófono no se capta en el stream, Lucas? Sí Sí, güey Esto no se escuchó Esto no se escuchó Uy, de verdad no te escucho Habla, loca Tendré En las propiedades del micrófono tenís que poner el tuyo Como te va a usar en la misma escena Se cambia ¿Por qué no se escucha? Es que el micrófono es sonido del Windows Debería escucharse No, pero el Lucas tiene el UCB, güey Igual que nosotros ¿Cómo no se escuchó? ¿Y cómo no nos lo dimos cuenta, güey? No, caché Qué buena la Ration Mini, güey Tendré que serlo, güey Es que de antes yo estaba viendo sin sonido al lado, güey Entramos jugando al PSP A ver A ver ahora Aló Aló, aló, aló A ver, espera Ahí sí ¿Ahí sí? Sí Buena, loca Muy buena, pero ya No, pero Bueno Después hacemos dos bublajes Primer El primer stream siempre es de prueba Después del antetiempo Sí Directo Trata de Ahí le poní Subir Al YouTube ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver, una vez cortilo Subo Ya Ya, pues chica Ya, cabrón Chao Cuídense Chao 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 Chao